Yucatán se ha convertido en la zona donde ha incrementado la caza furtiva, principalmente del venado cola blanca, el pecarí y el jaguar, ya sea para autoconsumo o para vender, informó el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, José Lafuntay Jamoy. Desde luego el venado, el venado cola blanca, pecarí, pavo celado que está en la norma, el jaguar, desgraciadamente también sigue siendo una especie muy buscada por los cazadores furtivos, el ocofaisán también es una de las especies que mayor caza sufre. El funcionario lamentó que los pobladores del interior del estado desconozcan las ventajas de proteger a los jaguares, ya que en ocasiones cazan a esta especie debido a que amenaza la vida de sus animales. En el tema del jaguar, sin temor a equivocarme, yo pienso que es un tema agropecuario. Estas especies atacan al ganado, es lógico, el ganado fue llevado a su hábitat, no al revés. Sin embargo, desconocen que hay un seguro por parte de Zagarpa, desconocen que proteger a un jaguar les puede representar aún mayores beneficios que contratar o ellos de manera personal ir y tratar de privar en la vida a este tipo de ejemplares. Señaló que algunas asociaciones civiles ofrecen incentivos a los pobladores que protegen esas especies. Asimismo, dijo que la Zagarpa otorgó un seguro a los pobladores cuyos animales son atacados por los jaguares, a fin de disminuir la caza furtiva de esta especie. Con imágenes de Víctor Wicap, Merli Gómez, Notivisión.